¡Vámonos ahí! Impresionante Sonido Fania 97 Vamos a bailar una de las chuladas de la Fania Fania 97 Suscríbete al canal de los éxitos Fiesta Sonidera TV Fiesta Sonidera TV Fiesta Sonidera TV Fiesta Sonidera TV El Jardino Proyectos de la Quinta Panía Parazus y Caimito Toda la chica Samurai Matitos Kiki Gustavo Tres Cerros Paradigo y Camilín La bella Adri Y la chica Sensación, sensación Panía Justiciero Zapachito Sarabia Gallero Para Apoyo Chapin y el famoso Canasta Siempre, pero siempre Panía, panía, panía Panía, panía, panía Y el famoso Sigue, 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 va Tomás, el somarcito Impresionante Mi canal es Lesbe Y Chapin y los chamacos de Atifania Prima Central y Plus Y Agulso Panía, 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 noventa y siete Mi copa Levanto Desconocidos por él Fiesta, son ver a TV Y su amor, amor, amor De laачita, panía, panía, p月 la Kathleen Bealuce la lucha y los peques своим Carlita, Alex y los reyes 그만 a chi Saludos bien padrote, escuadrosote, para Parcas Plus, Rodillos Cube, La Brasa Loca, San Mateos con Coyota. Para mi compadre Chupón, tu pequeño Chuponcito, impresionante en el sabor. Mi chamaco Trader Bip, él es mi ranita, cual ranita Omarcito, pues la más bailadora. La famosa chica del mercado zapata, Chucky Papa TV. Para mi compadre, el famoso Pepe Junior TV. Y no es Pepe el de los cuentos, grábale Pepito, grábale. Para Harry Potter, el que hace magia con las cámaras. Impresionante. 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 La chica es killer. La yermora y la pequeña sufrir. Rato, su hermosa Jenny. Desconocidos por él. Que me ganan paña, mis hermanos te ven. Para mi barrio. Para mi barrio me flotan niños locos. La mala mano frota. En el wild strike. Cholodron, mis galetini y el muñeco. Los motores tamacón. Luz y verde y zucar matamor. ¡Vamos! 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 Impresionante. Impresionante. Sonido Fania noventa y siete. Gracias, hermosa. Amén. Amén. Amén.